Sin ver, no hay cine, 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 sin ver, sin ver, sin ver. 35.000 personas que la vida no nos grabamos. Hola, yo soy Darlenis Marte y la ley del cine significa para mí, al ser estudiante, oportunidad. Acabo de graduarme hace como cinco meses y desde aquí siempre he tenido el sueño de ver mi película y estar en eso. Realmente me sentí muy triste al ver la reacción del gobierno ante una industria que es tan libre o se sacrifica datos por tener una buena imagen. ¡Sin ley no hay cine! ¡Sin ley no hay cine! ¡Sin ley no hay cine! Hola, mi nombre es Samuel Maurillo. He regresado hace un poco de día de la carrera de cine. Y el cine siempre ha sido lo que yo quería hacer en este país. Y ahora Sin ley es imposible para nosotros llevar a cabo nuestro trabajo en nuestro mundo, por así decirlo. Actualmente como profesional, yo soy egresado a la Universidad de Osama, Sato, Domingo. Me afecta mucho porque tengo alrededor de dos años trabajando en esta industria. Y no hay trabajo para los grandes, imagínate para los técnicos más pequeños. ¡Sin ley no hay cine! ¡Escena uno! ¡Claro uno! ¡Toma uno! Sí. Sí.